Muy buenos días Nayeli, excelente miércoles para todos, ya mitad de semana. Y acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo. Como ya estaba pronosticado, disminuye el potencial de lluvia para esta jornada hasta en un 20%. La humedad en el ambiente de un 59, estará predominando un cielo parcialmente nublado. La temperatura por la tarde alcanzando 33 grados centígrados y la mínima que oscila de los 20 a los 22 grados Celsius. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros.